Como lo habíamos anunciado a un inicio, estaremos informando, estaremos hablando específicamente acerca de lo que ha ocurrido. Son dos casos. Se ha podido recuperar, se ha encontrado en cautiverio, encadenados, en precarias condiciones, en mal estado de salud a dos crías de jaguar. Recordemos que este año se ha denominado, este 2019, como el año del jaguar. Esto a consecuencia de todo lo que ocurrió el 2018 con el tráfico de 185 piezas de colmillos de jaguar, las cuales eran traficadas de manera ilegal. Pues cuáles serán las medidas que se estarán asumiendo, cuáles serán las sanciones a todas aquellas personas, además de diferentes campañas preventivas, para asumir y tomar mayor conciencia. Para ello, quiero presentar a Fabiola Suárez Guzmán, profesional en gestión de biodiversidad de flora de la vida silvestre, que nos está acompañando en esta ocasión, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente. ¿Cómo está? Bien. Buenas tardes, es un gusto que nos esté acompañando, sin embargo, no es un tema muy agradable para poder abordar, porque hay seres vivos, hay animalitos que realmente sufren y sienten este dolor, el que están viviendo. Son dos casos terribles. Así es. Que partieron el corazón tan solo con ver las imágenes. Así es. Lamentablemente, desde el año pasado ya van, con este ya van como cinco a siete casos de crías de jaguar que están siendo comercializadas, que la gente decide entregarlas, que son rescatadas bajo diferentes contextos. El año pasado, no sé si recuerdan, hubo la primera sentencia por un tráfico de colmillo de jaguar en la gobernación de Cochabamba. Era una persona, un hombre, un joven, que se encontró, que estaba traficando un cachorro de jaguar por Facebook. Por las redes sociales. Por las redes sociales, ¿no? Perdón, por WhatsApp, ¿no? Entonces, la gobernación de Cochabamba, junto con la policía, han hecho el operativo y esa fue la primera sentencia que lamentablemente fue con muy pocos años, fue de tres años de prisión. Después ya se empezaron a registrar varios casos de jaguares que se encontraban, crías, ¿no? Sabemos nosotros que capturar un jaguar cría es muy difícil, es porque han matado a la madre, no hay más, ¿no? Entonces, se está enfrentando, no solamente en Bolivia, sino en toda la región, de un elevado tráfico de felinos en general, no solamente jaguares. En el último caso de los ciudadanos chinos, donde se encontraron las 185 piezas de dientes, no todos eran jaguares. Era una mezcla entre jaguares, pumas y ocelotes, que son felinos más pequeños, ¿no? Que igual están amenazados y son protegidos por todos, ¿no? O deberían ser protegidos por todos. Entonces, lamentablemente estamos viendo un aumento de casos. Los dos últimos casos igual son de crías. Uno es en la localidad de Palos Blancos, que es una cría que fue encontrada, ese es el relato, ¿no? Aparentemente en una cueva, que estarían muy malas condiciones la cría, ¿no? Que daba a entender que la madre la había abandonado. Entonces, podría haber sido que la han matado a la madre o muchas veces la gente tiene un mal concepto del jaguar, que lo asocia con depredación y que afecta al ganado, ¿no? O que puede atacar a la gente y eso es totalmente falso. No hay un solo reporte en la región que diga que hay un ataque de jaguar al ser humano, a menos que tenga crías, a menos que se sienta amenazada. Se está defendiendo, claro. En Asia sí hay reportes del tigre, por ejemplo, que sí aparentemente entra a las comunidades y se roba a los niños, ¿no? Pero es que es otro tipo de felino, es otro contexto, es un felino muchísimo más grande, mucho más agresivo. O sea, no podemos comparar uno con el otro, ¿no? Incluso hay videos que tú ves que el jaguar se acerca a la gente, ¿no? O sea, no le tiene miedo a la gente, pero la gente le tiene mucho miedo al jaguar. Entonces, ahorita no solamente hay esa demanda de tráfico de los colmillos, sino que hay un conflicto del jaguar porque nos estamos acercando al lugar donde ellos viven, ¿no? Entonces, hay mucho conflicto y la gente le tiene mucho miedo. El segundo caso se ha registrado el pasado fin de semana en Rurrenaváquer, que estaba en similares condiciones el cachorro de jaguar, no desconocemos por qué, ¿no? La gente simplemente nos dice que lo encontraron, ¿no? Que lo han rescatado. Pero cuando es rescatado o encontrado, como dicen, tiene que ser reportado y entregado. Exactamente, exactamente. ¿Hay algún tipo de sanción por aquello, por mantenerlo en cautiverio? O sea, está escondiéndolo. Entonces, ¿tiene que haber algún tipo de sanción? Y más aún tomando en cuenta que es un animalito que está en peligro de extinción. Claro, en realidad la tenencia es un delito al igual que el tráfico, ¿no? Ambos están dentro del artículo 111 de la 1333 y ambos se consideran un delito. ¿Cómo es que encontraron, lograron rescatar a este jaguar, el segundo caso? Bueno, la verdad es que ha sido mucha suerte, ¿no? Porque realmente no sabemos qué hubiera podido pasar si no lo encontrábamos. Yo creo que lo hubieran comercializado. Pero bueno, creo que fueron a buscar madera para construir jaulas. Y, exacto. ¿Eso es el de Rurrenavaque? Ajá. Fueron a buscar madera para construir jaulas porque en Rurrenavaque tenemos, hay un centro de custodia igual. Y entonces, esta persona que trabaja con las personas que trabajan en el centro de custodia saben que esto es un delito. Y cuando fueron a buscar la madera se encontraron con este animal. Encadenado, ¿no? Encadenado, sí. Y no está nada limpio además del lugar. Exacto, exacto. Entonces, ha habido resistencia de la persona, pero al final se ha hecho la entrega voluntaria. Y bueno, ahora el animal está en un centro de custodia que está ubicado por Rurrenavaque. Y lamentablemente, en este caso, los felinos, mientras más tiempo pasan con la gente, pierden sus habilidades y pierden el miedo. Claro. Entonces, es casi imposible reinsertarlo en su hábitat, ¿no? O sea, tendría que pasar un proceso muy largo de aprender a tenerle miedo a la gente y a no depender de la gente para alimentarse. Entonces, el 99% de los animales que son rescatados del tráfico no vuelven a su hábitat. Esa es una realidad que muchas veces no la manejamos, porque vemos muchos reportes que dicen fue rescatado y será devuelto a su hábitat, ¿no? Claro. Eso no es cierto. No es cierto. Hay que pensar también en el bienestar, ¿no? Del animalito. Exactamente. Bueno, estamos viendo que está encadenado y obviamente, por lógica, no sabe defenderse de otros que sean más grandes que él. Entonces, sí, un poco complicado. Es un trabajo bastante largo, difícil, mucha paciencia el que hay que tener. Realmente pésimas las condiciones en las que estaba, pobre animalito. Así es. Y es una satisfacción saber que por buena suerte se lo ha podido rescatar. Ahora, no solamente porque este sea el año del jaguar, como se ha denominado, ¿no? 2019. 2019. Si no, siempre. Tenemos que tener este cariño, tenemos que ser más sensibles con los animales, no solamente un año, sino es siempre. ¿Cuáles son las sanciones que existen por comercializar, por tenerlos en cautiverio, en estas condiciones que estamos viendo? ¿Se va a hacer algún tipo de campaña este año en todo el país para que la gente pueda participar, los niños también, que es un papel muy importante. ¿Cómo se va a estar trabajando este 2019? Bueno, ya lo hemos dicho, lo hemos declarado, bueno, el Ministerio de Medio Ambiente ya va a declarado el año del jaguar, pero no solamente para enfocarnos en trabajar con el jaguar, sino como un ícono de lo que implica el tráfico de fauna silvestre. Todos los años se vienen realizando trabajos de sensibilización, capacitación, no solamente a universidades, digamos, ¿no? Trabajamos también con los técnicos de las gobernaciones, municipios, policía, y debemos, por lo que hemos pasado el año pasado, debemos reforzar todo esto con jueces fiscales, que nosotros lo hemos vivido en el juicio que se ha desarrollado, que hay mucho trabajo todavía por hacer, por concientizar. La ley es clara, es un delito, ¿no? Y hay una parte de la ley del artículo que puede usarse como, que habilita usar el código penal. Y eso es lo que se ha utilizado para el caso de los 185 colmillos, que este tipo de acciones van en deterioro al patrimonio natural. Entonces, de esa forma se ha logrado aumentar la pena a seis años de cárcel. Exacto. Sin embargo, eso no sabemos que no es suficiente. Entonces, una de las actividades que se ha definido para el año del jaguar es lograr sacar este año un código ambiental penal, que aumenta la sanción hasta 30 años. Entonces, eso está todavía en desarrollo, pero es uno de los objetivos que se tiene para este año. Además de las capacitaciones con los técnicos de las gobernaciones y municipios, este año queremos centrar mucho en lo que es la currícula de los colegios, ¿no? Tal vez trabajando a nivel de los profesores, ¿no? De la currícula de los profesores, que son los que dan la clase, para poder llegar a más niños. Y, bueno, idealmente, y se tiene planificado también, realizar un taller internacional, regional, el cual va a incluir la participación de otros países, porque de nada sirve que nosotros cerremos nuestras fronteras, por ejemplo, si en otros países sigue habiendo comercio, si hay forma todavía de sacar, ¿no? Entonces, la idea es trabajar igual en el marco del Jaguar, con otros países como Perú, Brasil, para poder realmente como región, ponerle un freno al tráfico de faunas. Y fortalecer el trabajo que se viene haciendo desde aquí. Exacto. Además, ¿no? Y quiero felicitar también porque sabemos que están en constante movimiento, en constantes actividades, sin embargo, hay que seguir, hay que seguir trabajando, evitar este tipo de situación, estas imágenes que veíamos que realmente son dolorosas, porque da mucha pena ver estos animalitos que están sufriendo. A veces uno no lo piensa y simplemente por el hecho de lucrar no lo toma en cuenta, pero son animales, son seres vivos que sufren también. Exacto. Te agradezco una vez más estar con nosotros, las puertas siempre abiertas para poder informar, dar a conocer el trabajo que viene haciendo el Ministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad también, cómo se está trabajando con el público y con la población en general. Muchas gracias. No, gracias a ti. Hasta una próxima. Hasta luego. Permítanos hacer una breve pausa, guárdenos unos instantes. Ya volvemos.